Hola chicos que más espero se encuentren muy bien vamos a hacerle una prueba de rendimiento al Nokia 5.3 espero me acompañen esta prueba de rendimiento es una prueba gráfica para decirlo así con la aplicación Benchmark que la utilizamos con el Huawei Y9 2019 y el Y5P en el video pasado y estaremos realizando un respectivo análisis rápido no exhaustivo sino rápido espero me acompañen ok vamos allá bueno chicos aquí tenemos el Nokia 5.3 en comparación con el Huawei Y9 2019 aquí tenemos a nuestra izquierda a mi izquierda tengo el Y9 2019 y tengo el Nokia 5.3 a mi derecha ok vamos a iniciar la prueba en ambos dispositivos listo eso es para analizarle el rendimiento a todos dos a ver qué tal bueno siempre se alcanza a ver un poquitico más de lag en el Nokia pero de igual manera el rendimiento o la calificación final la dará la aplicación y ahí haremos comparación entre ambos dispositivos aunque el Huawei Y9 2019 siempre logra laggearse un poquito un poquito se alcanza a laggear pero ok vamos a ver ya finalizó la del Nokia no le examinó mucho no examinó mucho el Nokia 5.3 pero al de acá si está analizando todavía de igual manera esta comparativa la vamos a volver a realizar vamos a volver a realizar después de la actualización que hagamos en el Nokia 5.3 que tiene una actualización que pesa 1,56 GB y ahí pues ya tendremos mejores resultados mientras que la prueba del Y9 2019 continúa vamos a esperar a que finalice ya de igual manera en el video anterior observaron todos los detalles que analiza entonces vamos a pausar el video para que solamente mostremos los resultados bueno ya está finalizando la prueba del Y9 2019 entonces vamos a analizar todos los factores necesarios acá en ambos dispositivos ok bueno aprovechen los vidrios templados que ya están cruzando bueno esta la calificación de el Nokia 5.3 tenemos acá si tenía que pasar precisamente ahora en este momento en este momento que tienen que pasar pero bueno sigamos ok el Nokia 5.3 alcanza un puntaje de 217 mientras que tenemos acá el Huawei Y9 2019 de 873 es entendible debido a que acá el Huawei Y9 está precisamente en Android 9 optimizado acá el Nokia 5.3 está en Android 10 también optimizado pero hay unas cuantas cosas que hacen falta optimizarle a este dispositivo vamos a mirar acá los detalles de procesamiento ok bueno tenemos aquí una gráfica que como tal estaremos analizando este pues pone una comparativa bastante igual acá en cuanto al Huawei P30 normal entre en algunos aspectos del rendimiento acá este lo pone con el Xiaomi Mi 9 esto es lo que tiene esta como tal esta comparativa esta aplicación acá dice de que el score de varios dispositivos del 1% más o menos se aproximó del 1% de los demás dispositivos mientras que este se aproximó al 25% de los demás dispositivos ensayados de la misma referencia tenemos acá que en mantenimiento en batería 22% a 38 grados centígrados mientras que esta estaba en 86% a 38 grados centígrados tenemos acá que el Y9 2019 lo pone como 0,6 GHz a 1,9 GHz mientras que aquí no me analiza mucho más no sé si de pronto debe ser por la optimización que necesita el dispositivo eso lo estaremos viendo en la próxima comparativa de igual manera chicos hasta el momento este es el resultado soy consciente que el Nokia 5.3 necesita más optimización y es la que le realizaremos con la actualización del sistema ok chicos espero se encuentren muy pero muy bien Dios les bendiga grandemente aquellos que han visto el directo desde el canal de juegos se han dado cuenta que este es un gran dispositivo y que corren muy bien los juegos actualmente de dispositivos gama media y gama baja Dios les bendiga déjenme sus dudas en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!